Sombrerete es un municipio mexicano declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2010. Este lugar dejó atrás su imagen minera para convertirse en un referente de turismo en el mundo. La UNESCO declaró que esta población es Patrimonio de la Humanidad por ser parte del Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata. Uno de los atractivos de Sombrerete está a 25 kilómetros de la ciudad y en los límites con el estado de Durango, el Parque Nacional Sierra de Órganos, que conquista a quienes gustan del senderismo, la aventura y los paisajes naturales, como lo explicó José Luis Castañeda, vigía cultural de Sombrerete. El origen de todo lo que es el parque, que son alrededor de 1.125 hectáreas, todo esto hace 250 millones de años, era mar. Dentro de los mares hay volcanes, estos volcanes expulsan lava y lo que van haciendo es que expulsa la magma, el contacto con el agua se petrifica. La arquitectura y el casco urbano también revelan muchos temas del pasado, como la noria, el pueblo fantasma que se creó luego del cierre de la mina. Así lo afirmó Raúl Arellano, habitante del sector. Pues se fueron, se pararon la mina y parando la mina se fue la gente, se empezó a ir la gente a buscar trabajo en otras partes. La mina paró en 1938, empezó trabajando poquito hasta 1977, 78. Otro de los atractivos de lugar es la arquitectura presente en cada rincón, revelando así la magia que esconde este paraíso mexicano.